Pues venía diciendo, a esta casa le vamos a colocar estufa, calentador, secadora y una chimenea gas. Una chimenea gas no es un elemento que sea, vamos a decir la palabra, de una gran necesidad. Sin embargo, vamos a dar cuenta que actualmente corresponde a un elemento decorativo o con alguna función que sí es bastante utilizado dentro de, principalmente en algún tipo de casa, al ser un sistema capaz un poquito más estético y no tener que estar lidiando con problemas como lo son la leña, tener que tener un tiro raso para la chimenea y demás. Entonces, pues vamos a ver un poquito precisamente sobre esto. Sobre la parte de la chimenea. Chimeneas Esqueda Chimeneas de gas Instalar una chimenea de gas puede parecer una tarea complicada. Sin embargo, lo único que necesita hacer es correr la instalación de gas y luz al lugar donde desea disfrutar de ella. No requieren tiro, por lo que no se requieren mayores preparaciones y su instalación es mucho más fácil. Se encienden a través de un control remoto que permite programar el día, la hora y el nivel de flama con la que se encenderá la chimenea. Seguras Nuestras chimeneas de gas son muy seguras. Cuentan con sensores de dióxido de carbono y oxígeno, el cual monitorea los niveles de estos gases y apaga el equipo al detectar cualquier fluctuación que pudiera no ser segura. Además, las chimeneas tienen una termopila, la cual corta el flujo de gas al detectar si el piloto se apaga, evitando posibles fugas. Versátiles Una chimenea de gas se puede usar sin problemas, tanto en interiores como exteriores y adaptarse a cualquier espacio. Además, permite utilizar una gran variedad de materiales, por lo que puede tener desde los diseños más tradicionales y rústicos hasta los más modernos, como los que ofrecemos en nuestro catálogo de chimeneas prefabricadas. Servicio al cliente En chimeneas esqueda, nuestro servicio al cliente comienza asesorando por teléfono y correo electrónico, en base al diseño, espacio y necesidades de cada proyecto. Una vez fabricada la chimenea, se realiza el envío a cualquier parte de la República Mexicana. Nuestro soporte, asesoría y mantenimiento se mantendrá durante toda la vida útil de nuestros equipos. Todas nuestras chimeneas cuentan con seis meses de garantía contra defectos de fabricación. Las chimeneas de gas ofrecen todas las ventajas de una chimenea tradicional, pero gracias a su tecnología de punta, son más fáciles de instalar y manejar, además de ser mucho más seguras, y están respaldadas por nuestros 40 años de experiencia. Chimeneas esqueda Entonces chicos, vamos a crear una chimenea gas. Como se dieron cuenta, una ventaja de la chimenea gas, no por la marca que les mostré, es un video nada más. Final de cuentas, es que utiliza gas e energía eléctrica. No se tiene que trabajar la cantidad de dióxido de carbono que desaloja versus la utilización de carbón o leña. Es mucho menor, por eso es más ocupado, principalmente en Estados Unidos, ya es algo más común. Incluso en Estados Unidos lo ocupan mucho en aplicaciones dentro de baños, albercas y demás. Y para eso vamos a agregar unas chimeneas gas. Entonces, vamos a... Bueno, primero vamos a sacar nuestro tanque estacionario, vamos a ver de cuántos litros va a ser nuestro tanque estacionario, y en base a eso vamos a partir con lo del día de hoy. Estoy proponiendo una estufa económica, estamos hablando de 65.000 BTUs por la estufa. Estufa doméstica. Vamos a agregarle, aparte de eso, un calentador nominal que es de 30.000 BTUs. Ahí está. Vamos a agregarle también una, este, leños a gas. Aquí en esta tabla no aparece como chimenea gas, pero donde dice leños a gas es lo que corresponde a la chimenea. Ahí está. Entonces serían otros 30.000 BTUs. Y como ya habíamos pensado antes, vamos a agregar los 35.000 BTUs de la secadora. Y todo esto lo vamos a dividir entre 850. Entonces, ¿Me pueden dar chicos cuánto les daría la operación? ¿Cuánto, qué capacidad nos daría? Chicos, ¿Cuánto les da la operación? 65.000 más 30.000 más 30.000 más 35.000 y todo eso entre 850. ¿Cuánto les da la operación? ¿Cuánto les da la operación? 188.23 188.23 Ok, recuerden que este resultado viene dado en litros. Entonces, vamos a checar 188.23 Nuevamente, el tanque estacionario de 170.8 litros, no es necesidad, es apenas, quedaría en el borde de que capaz pueda servirnos. Entonces, este lo vamos a dejar como una opción, pero a la baja. El tanque estacionario que sí nos podría sacar de cualquier problema, es un tanque estacionario modelo 300 con una capacidad de 287 litros. Este modelo 300 tiene como características que tiene una longitud aproximadamente de 1.12, la longitud es la que está medida desde este punto hasta este punto, esta es la longitud y aparte de eso tiene una altura, la altura con todo y patas de acá hasta acá de aproximadamente 0.68 metros y aquí tenemos 1.12 prácticamente metros. Para que tengamos una idea más o menos de qué tamaño es el tanque estacionario. Una solución muy eficiente para los hogares y comercios que necesitan un buen suministro de gas LP son los tanques estacionarios. A diferencia de los tanques portátiles, uno estacionario te brinda mayor capacidad, por lo que las recargas serán menos frecuentes y al reducir su movilidad minimizas los riesgos naturales de un tanque de gas. La mejor opción en el mercado son los tanques estacionarios Tatsa, con una amplia variedad de modelos. Te ayudamos a escoger el más adecuado para tu espacio. Tanque de 100 litros. Este tanque te permitirá abastecer estufa y calentadores de agua de hasta 103 litros de capacidad. Tanque de 180 litros. Si se dan cuenta chicos, un tanque estacionario de 300 litros es una de las opciones más viables porque miren la versatilidad que tiene. Permite poder abastecer calentadores de hasta 300 litros. Aclaro, nos estamos colocando un nominal de 120 litros de depósito. Aclaro, es un calentador bastante grande. Estamos teniendo en cuenta una estufa, una secadora, un calentador a paso y lo que no está gastando. Y de vez de poner un calentador a paso, lo que estamos agregando es una chimenea. Entonces, estamos cambiando uno por otro para tener la misma capacidad. Siempre y cuando cuentes con la tubería y regulador adecuado. Si necesitas más capacidad, recuerda preguntarle al experto sobre los modelos de 500 y hasta 5000 litros. Todos los tanques estacionarios TATSA se fabrican con materiales de alta calidad y son sometidos a intensas pruebas de resistencia y seguridad. Que se traducen en una mayor vida útil y 10 años de garantía. No olvides buscar el holograma de autenticidad que garantiza que tu tanque es nuevo y original. Ven a Home Depot, donde encontrarás el tanque que mejor se adapte a tus necesidades. Home Depot, haz más ahorrando. Una solución muy eficiente. Entonces, chicos, una vez ya teniendo una idea clara, vamos a recordar. Voy a ponerlo en miles de BTUs. Estamos teniendo una estufa de 65, un calentador de 30, una secadora de 35. Y si no más me olvido, una chimenea gasa, 30. Vamos a ver. Dos, perdón, el calentador y la chimenea son de 30. Ok, entonces, ahí está. Y ya salió que nuestro tanque estacionario va a ser de... Dependiendo de esto, nos da como resultado que nuestro tanque estacionario, de acuerdo a la norma ASME, va a ser un modelo 300, que aproximadamente tiene 280 litros. Ok, entonces vamos a colocar precisamente nuestro tanque estacionario. Recuerden, alguien me puede recordar, jóvenes, cuáles son algunas de las reglas del tanque estacionario, a qué distancia debe de quedar. Chicos. A tres metros. Ok. Sigue durmiendo la señorita. Sí, a tres metros. Voy a colocar el tanque estacionario. No tengo una imagen precisa, pero creo que esta me va a sacar de problemas. Y recuerden, este dice que tiene un metro, un metro más o menos un metro doce, y aproximadamente 68 centímetros. Más o menos la altura corresponde también al diámetro, más o menos, medio metro. Entonces, ahí está. Vamos a tener un tanque estacionario en esta posición. Lo estoy colocando en esta postura, debido a que aproximadamente de acá para acá vamos a tener 275 y un metro, aproximadamente desde el tanque estacionario hasta la puerta, que es el lugar de ventilación, vamos a tener tres metros. Teniendo en cuenta que tenemos el jardín, las ventanas hacia el jardín, lo vamos a tener que mover un poquito más y ponerlo en esta posición, para que esté lo más alejada posible de tanto de las ventanas que dan hacia la cocina, como del jardín, y no afecte en grandes proporciones. Ahí está nuestro tanque estacionario, ya colocado en esta posición. Si lo coloco yo horizontalmente, ahí sí voy a acercarlo más, y ahí sí vamos a generar problemas. Entonces, vamos a ir generando nuestra tubería. Recuerden que en nuestra tubería, primero voy haciendo un pequeño trazo, el cual nos va a permitir saber hacia dónde va a ir la tubería. Ahí sí les pediría, por favor, en cualquier momento que tengan alguna duda, mejor díganmela para que podamos ir avanzando. Salgo del tanque estacionario, voy a ir haciendo una idea sencilla, no se logra ver acá, de otro color. Salgo del tanque estacionario, vengo para acá, paso primero por el calentador, le voy a dejar una toma para el calentador, ahí está. Voy a seguir con mi línea hacia la estufa, la cual le voy a dejar de una vez su toma, y ahorita voy a ir detallando cada una de las tomas. Ahora voy con lo que sería la secadora. Para la secadora voy a sacar una línea, y va a pasar por el piso. Entonces, aquí vamos a tener un juego de codos para poder llegar al piso, y voy a llegar a la línea hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque aquí voy a dejar una línea especializada para la secadora, y aquí voy a dejar mi salida para mi chimenea a gas. Entonces, voy a dejar de una vez, voy a marcar mi chimenea a gas. Ahí está. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Hay chimeneas de gas que se pueden empotrar dentro del muro, lo voy a dejar de esta manera. Símbolo de la chimenea a gas, normalmente es un recuadro, el cual va a tener... Disculpen, chicos, como está de lado, no me sale bien. Las flamitas. Una chimenea a gas normalmente tiene como simbología un recuadro con tres llamitas. Entonces, ya tendríamos nuestra red de gas, muy sencilla. No tengo mayor... mayor este... ¿Cómo se llama? Mayor ejemplificación. Esto nos va a permitir, número uno, poder hacer los cálculos necesarios, y en base a eso, poderla detallar. Entonces, no sé si hasta acá alguien tenga alguna duda de cuál sería el trazo, o por qué estoy eligiendo esta tubería de esta manera. ¿Chicos? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta acá. No sé si no hay ninguna duda, voy a hacer, para poder esquematizar, el día de hoy no lo voy a hacer. Voy a hacer un... este... No voy a hacer el día de hoy un diagrama como la clase presencial. Voy a hacer un desarrollo un poquito más complejo. Para que pueda quedar un poquito más... Ahí está. Aquí tengo mi tanque estacionario, voy a hacer en rojo la tubería, parto de acá la tubería, de acá para acá voy a tener un codo, el cual el codo debe de estar... me va a servir para la tubería que va a llegar hasta la estufa. De acá para acá el primer corte va a servirle para lo que sería el calentador. Después de eso tengo que bajar con un codo y llevármelo por el piso. Esta situación del piso me va a permitir a mí poderlo sacar, sacarle otra toma que va a llegar hacia la secadora y poder llegar como se los había comentado desde el principio a la tubería poder llegar hacia lo que va a ser la secadora. Ahí está. Entonces ya tendríamos nuestro... un diagrama muy sencillo, propiamente es un isométrico realmente de... de la tubería como quedaría. Por supuesto vamos a irlo detallando con respecto a lo que tengamos. Número uno, vamos a empezar con las tuberías. Tenemos más o menos dos metros de ancho y un... dos metros y un metro tendríamos más o menos tres metros hacia el calentador. Ahí se aproximadamente tendríamos este primer tramo tendría aproximadamente tres metros de largo. Después no tendría más que pedazo de tubería. aproximadamente le voy a agregar no sé medio metro. Es una distancia muy pequeña para poder sacar la derivación. De ahí sacaríamos la derivación hacia lo que sería la secadora. Para esto vamos a tener en cuenta que el ancho son prácticamente tres metros pero como la tubería va a bajar desde más o menos una altura de uno veinte esa tubería más o menos ronda a una altura esa tubería más o menos está viajando a una altura de por lo menos un metro de altura. Entonces si vamos a movernos tres metros más un metro veinte significa que esta tubería va a tener una longitud aproximadamente de cuatro metros veinte para poder llegar hasta este punto donde vamos a tener un codo y poderlo bifurcar hacia lo que va a ser la secadora la tubería de secadora un metro para arriba y la tubería estamos hablando de un metro y medio ahí ya lo podemos nosotros denotar no hay tanto problema porque esto ya estamos hablando de un coflex que nos permite a nosotros poder sacarla el tamaño de la tubería ahí está vamos con la siguiente parte de la tubería que sería vamos a llegar hasta donde se encuentra la chimenea dejamos aquí este primer tubo aquí el tubo si se dan cuenta lo contemplé a tres metros significa que yo lo contabilicé más o menos como a esta distancia y de ahí en adelante como otro medio metro más y llegamos hacia donde está la chimenea esta tubería sería más o menos otro 0.5 metros más pero con con la subida para poderlo denotar va a ser como metro y medio de tubería recuerden que la tubería no sólo se mide con respecto a la longitud sino también a lo largo de la tubería si tiene dobleces o podos o cualquier otro movimiento esta tubería tendría más o menos otro 1.5 metros más de largo para el caso de la estufa estamos en este punto y vamos a avanzar aproximadamente dos metros más hacia la estufa desde el punto de distribución que teníamos en este codo esta tubería tendría dos metros más hacia donde vamos a tener nosotros la salida de nuestra estufa voy a ir colocando lo que corresponde a la tubería de salida vamos a recordar los escucho un poco apagados pero quiero que por favor me contesten que se debe de colocar a la salida de cada tubería cuando se va antes de que se conecta cada mueble que le debemos de conectar una llave de paso entonces vamos a ir colocando llaves de paso donde correspondan número uno voy a empezar con la más importante que es la de la salida esta nos va a dar seguridad a toda nuestra instalación esta es la llave general y después de esto voy a ir colocando las llaves según correspondan en cada una de las separaciones esta primera es para el calentador aquí vamos a tener una llave que nos va a servir pero para lo que será la secadora 1.5 metros de largo aquí vamos a dejar otra llave recuerden que son de cerrado a 90 grados ahí está ahí está la otra llave que corresponde para nuestra secadora y vamos con nuestra última llave que correspondería hacia nuestra estufa ya tendríamos todos nuestros elementos voy a ir marcando que salida es esta esta es la salida del calentador esta es la salida de la secadora esta es la salida de la chimenea y esta es la salida de la estufa entonces en base a esto vamos a ir sacando lo que corresponde hacia nuestros cálculos y poder saber cuánto vamos a requerir de qué diámetros vamos a requerir las tuberías bueno vamos a recuerden chicos puedo hacerlo desde donde inicia hasta donde termina pero como siempre la recomendación es hacerlo desde el final hasta hacia la parte central voy a ir colocando los tramos le voy a ir colocando letras no importa el orden de las letras voy a ponerle a este el tramo al primer tramo al principal le voy a poner tramo A después el tramo pequeño entre uno y otro le voy a llamar tramo B después el tramo que se va hacia la secadora tramo C el tramo de la secadora esta tubería de bifurcación le voy a poner D este pedacito le voy a poner también E ya completo este el tramo que sale desde este desde esta T hacia la estufa le voy a llamar tramo F entonces tengo el tramo F el tramo E el tramo D el tramo C el tramo B perdón el tramo A los coloqué en orden inverso para poderlo quedar más claro principalmente con lo que van a ser las siguientes columnas siguiente columna vamos a sacar la longitud la longitud ya está establecida la longitud del tramo F aproximadamente son 2 metros la longitud del tramo E y del tramo D ambos de 1.5 la longitud del tramo C la longitud del tramo C 4.2 metros que es la longitud desde la bajada que está bajando y todavía la longitud se está moviendo el tramo B aproximadamente 0.5 metros y el tramo A 3 metros ahí está ese tramo de 0.5 se puede omitir pero lo voy a dejar ahí ¿por qué? porque este codo yo esta 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 T yo la podía mover más para que quedara lo más cercano únicamente es prácticamente el mismo tubo el tramo A y tramo B propiamente son el mismo tubo bueno si recuerdan la clase después de haber tenido la longitud en metros vamos ahora a estos este resultado es longitud en metros vamos a sacar a la longitud pero en pies no olviden chicos que un metro es igual a 3.28 entonces vamos a vamos a multiplicar los metros por 3.28 pero de acuerdo a lo que sería pérdidas por codos test y demás lo vamos a multiplicar por 1.1 entonces chicos si me hacen favor si me pueden ir dando los resultados ¿cuánto les daría las longitudes de cada uno de los tramos? chicos el primero el 7.216 7.216 correcto el siguiente punto el metro y medio por favor 5.412 5.412 en ambas en ambos lugares ahí está si alguien ahí nos puede seguir ayudando con el de 4.2 y 0.5 de 4.2 es 15.1536 no 15.1536 y el de punto 5 1.804 1.804 gracias Willy ahí los demás no sé cuántos realmente vamos bien bueno este gracias Willy no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta Alain Arlet Cristian Daniel Diana Barranco Iván Jessica Giovanni Lilian Mariel ¿cuántos de ustedes tienen alguna duda? de mi parte no este Inge ok gracias de mi parte no Inge entonces ya teniendo los tramos y las longitudes vamos con las cargas recuerden que las cargas se miden en miles de BTUs vamos a regresar a nuestro pequeño plano a nuestro pequeño a nuestro primer pequeño diagrama en isométrico la estufa recuerden que la estufa todo este tramo F va a estar llegando llevando una carga de todo el tramo F de acá hasta acá de acá hasta acá va a llevar lo que solo es la estufa que son 65.000 BTUs después voy porque voy detrás para de desde atrás porque eso me permite ir sumando los valores la chimenea que es el tramo E este tramo que está acá lo que vamos a tener literalmente serían solo lo de la chimenea recuerden la chimenea representan 30.000 BTUs el tramo D que es el tramo que solo es para la salida de la secadora desde que salió del piso hacia arriba el tramo D aproximadamente igual solo será para eso es 1.5 metros aproximadamente sería la secadora que son 35.000 BTUs solo para la secadora ahora sí el tramo C el tramo C que es esta tubería que parte desde una T y hace todo este recorrido esta C que tiene que llevar gas tanto para la secadora para la chimenea 35 de la secadora y 30 de la chimenea deberá de llevar 65 ahí está el tramo B deberá de juntar los dos tramos anteriores deberá de estar juntando el tanto la estufa como lo que es chimenea como lo que es chimenea y secadora 65 más 65 serían 130 y por último el tramo A juntaría también el calentador que son otros 30 más entonces en total tendríamos los 160 de carga de BTU ahí está y ya tendríamos toda la carga de todas las tuberías no aquí estoy cometiendo serían 170 65 más 65 serían serían 140 y 140 le sumo 30 170 no sé si alguien hasta acá tenga alguna duda o pregunta antes de que yo siga por el momento no no ok y pues en base a los datos anteriores vamos a ir nosotros sacando los diferentes tuberías recuerden que para los diámetros de las tuberías vamos a ocupar una reglamentación en este caso este vamos a ocupar la tabla número 3 tabla número 3 para todas estas tuberías que corresponde de segunda etapa o etapa integral eso es lo que corresponde a ese tipo de tuberías entonces vamos con la primera requerimos una tubería de 65 65 miles de BTUs y una longitud de 7.21 esa va a ser la primera tubería quiero que por favor intenten recordar si sería para el tramo F 65 y una longitud de 7.21 entonces ya no tengo más vamos a tener que permítanme ahí está disculpen chicos ahí está ahí está la tabla completa ahora sí creo que sí me confundí sí sí se portaba con la otra porque no la longitud son siete y tantos pies y la carga son 65 disculpe entonces vamos con con este el primero tiene una longitud aproximadamente de 7.2 pies aproximadamente ya con el incremento que tenemos y una carga de 65 entonces para el último tramo se requerió una tubería de media pulgada ¿por qué? porque repito requerimos una tubería de más de 10 de menos de 10 pies una tubería de menos de 10 pies y con una carga de menos 65 BTU entonces vamos para acá primera tubería menos de 10 pies con 65 BTU entonces el diámetro que vamos a estar requiriendo va a ser de media pulgada siguiente también va a ser menos de menos de 10 pies con 30 y menos de 10 pies con 35 repito siguientes dos tuberías menos de 10 pies con 30 y 35 vamos a vamos a denotar esto menos de 10 pies 5 punto y algo menos de 10 pies y estamos buscando 30 o 35 ¿qué tubos soportan 30 o 35? a diferencia de nuestro primer ejemplo como ya no tenemos 65 que era la estufa tenemos 30 y 35 estos tubos con una tubería de 3 octavos sería más que suficiente debido a que las cargas que busco son de 30 y 35 mil BTUs entonces con tuberías de 3 octavos sería más que suficiente por favor chicos si por ahí tienen alguna duda por favor exprésenla ahí está vamos con los siguientes tres tuberías una tubería de 15 que correspondía a más de 10 menos de 20 con 65 ok una tubería que tendría menos de 20 porque serían 15 y algo y estamos buscando 65 como estoy buscando 65 mil BTUs el tubo que puede soportar es este que sería el de media pulgada si se dan cuenta siguiéndonos desde sigiendo lo que serían las tablas nos permite poder denotar el resultado de manera sencilla otra vez media pulgada y vamos a los siguientes dos menos de un pie pero 140 y ahí ahí rondarían los 10 pies para 170 aquí sería para un caso con menos de un pie y en el otro caso apenas con un poquito más el primero nos está pidiendo para 140 entonces aquí viene una parte importante el de media pulgada no lo soportaría pero teniendo en cuenta el largo total este voy a hacer el otro tubería la otra tubería tiene 10 y está buscando 170 10 punto y algo aproximadamente recuerden que estas tablas funcionan más menos hasta uno o dos pies más menos uno o dos pies más entonces permitiría que con los 11 pies que tiene prácticamente de largo una tubería de 5 octavos sería más que suficiente y para el tramo que nos quedaría también sería de 5 octavos ambos en este caso pensando en menos de 10 pies y con una carga no mayor a 140 y 170 respectivamente de los últimos dos pedazos serían 5 octavos y 5 octavos como se los dije se puede tomar como una tubería longitudinal del mismo tamaño y no hay mayor problema entonces ya tendríamos todos los tramos a colocar ahí está entonces el primero fue de media pulgada los demás son de 3 octavos media pulgada nuevamente 5 octavos y 5 octavos ahí está entonces voy a voy a ir en orden el tramo F este diámetro de tubería sería un diámetro de media pulgada el diámetro E que es esta de la chimenea con un diámetro de 3 octavos de pulgada el de la secadora un diámetro de 3 octavos de pulgada solo el de la secadora el tramo de subida porque el tramo C es el que va a tener un diámetro de media pulgada el diámetro B como ya lo vimos va a ser un diámetro de 5 octavos de pulgada y el diámetro A también de 5 octavos de pulgada ahí está y con esto nosotros ya tendríamos la tubería suficiente para hacer completamente nuestra instalación en la parte en la parte interna de nuestra vivienda algo que sí quería remarcar estas denotación que yo le pongo solo para la parte de clase de E D C F que corresponden a los tramos no va a quedar a final de cuentas perdón esquematizada en el plano en el isométrico en el plano únicamente lo ocupo para poder denotarlo el día de hoy en clase entonces solo quedarían las tuberías y los diámetros de cada uno de los elementos es importante denotar ahora sí donde van a haber reducciones la tubería parte en un diámetro de 5 octavos de pulgada ahí está voy a ir terminando aquí tenemos tenemos un codo hacia abajo ok ahí está empieza en un 5 octavos de pulgada hasta este punto no hay mayor problema para poderse conectar y sacar la boquilla hacia el calentador lo voy a ir colocando en otro color para que lo podamos observar aquí vamos a tener nosotros una reducción de 5 octavos vamos a sacar vamos a poner todavía recomendación coloquen la T en 5 octavos pero después de colocar la T aquí vamos a colocar ya este lo que sería una una campana reductora vamos a reducirlo de 5 octavos que venía la tubería hacia la media pulgada aquí nuevamente vamos a colocar una campana reductora la cual nos permita reducir hacia 5 octavos igual aquí en este punto ya saliendo de la T de media pulgada nuevamente una reducción hacia 3 octavos en este punto vamos a hacer exactamente lo mismo yo venía en 5 octavos y coloco la reducción coloco la reducción hacia la tubería para poder cambiar de 5 octavos hacia media pulgada y ahí está ya quedarían nuestras salidas por supuesto vamos a ir agregando los codos finales en las puntas finales el codo va a depender mucho de la posición que tengamos o va a quedar una pequeña valvo en este caso va a ser una salida una salida roscada en este caso por la misma situación una salida roscada igual acá que nos permita a nosotros poder unir nuestro coflex y ya unirlo a nuestro equipo de utilización ahí está este es un isométrico ahora vamos con lo que sería el plano detallado ya en esta planta recuerden que para nuestro plano plano detallado vamos a ir colocando también la letra G que va a indicar precisamente el el ahí quedo más derecho igual es de bueno así voy a ir detallando voy a detallar en otro color para que lo podamos observar de mejor manera el codo que viene hacia abajo la llave de salida el codo creo que el color está muy muy feo aquí es importante voy a poner una T pero voy a poner una flechita donde voy a indicar que tenemos un juego de codos para poder dar la tubería aquí ya únicamente va a ir nuestra válvula ahí están de acá para acá nuevamente tenemos aquí tenemos un juego de codos aquí en este punto igual vamos a tener un juego de codos y T para poder salir a la misma altura y aquí mismo vamos a dejar nuestra válvula y la salida aquí nuevamente un juego un juego de codos y demás porque venimos cercano al piso el codo va a estar hacia arriba y hacia el frente nuestra válvula es indispensable colocar estas válvulas cada vez que tengamos un elemento y nuestra salida ahí está todo perdón chicos ok vamos con las reducciones recuerden donde van a estar las reducciones la primera reducción está en este punto la tubería venía en 5 octavos y lo reduzco lo reduzco hacia media pulgada hacia así media pulgada aquí en este punto también va a haber una reducción porque este va a ser de media pulgada las reducciones también van a estar en este punto en ambas salidas una va a estar acá que permita una salida de hacia 3 octavos y la otra igual de este lado hacia 3 octavos hacer mejor mi triangulito para que se pueda denotar de mejor manera 5 octavos 3 octavos aquí igual una reducción para poder sacar ya 3 octavos hacia el calentador es importante ese tipo de reducciones como esa es tubería gas las tomas son normalmente 3 octavos ahí está ya tendríamos todo lo que sería nuestro diagrama nuestra representación ahora vamos a ir precisamente con la parte de la colocación de la letra G eso es por como lo estoy haciendo recuerden que ustedes pueden ustedes desde el principio colocar una línea punteada sin la necesidad de lo que estoy haciendo yo yo por practicidad lo hago de esta manera no por por otra situación ahí está tubería de gas gracias gracias y voy colocando la parte más importante de nuestra tubería que es el diámetro diámetro de esta salida empezamos en 5 octavos de pulgada es toda la tubería hasta que termina la voy a colocar a la mitad de esta y a la mitad de esta recomendación coloquen cada vez que tengamos la mitad de cada tramo el diámetro de tubería ok, aquí tenemos una reducción después de la reducción este tramo va a ser únicamente de un diámetro de media pulgada después de la reducción este tramo de acá voy a colocar un poquito más a la mitad va a ser de un diámetro de media pulgada después de las dos reducciones en ambos casos este diámetro va a ser ya solo de 3 octavos y de este lado exactamente lo mismo después de la reducción vamos a tener solo un diámetro de 3 octavos de pulgada y ahí está chicos ya tendríamos nuestra red de gas para poder suministrar hacia los aparatos no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta bueno viene ahora a lo que hemos platicado qué pasa con con la tubería de llenado la tubería de llenado en este caso pues tendría que pasar por este pequeño vestíbulo pasar por la escala de la tubería la cocina con desayunador patio hasta la parte hasta lo que es el lo que es el centro lavado y hasta el patio para poderse llenar ese tanque estacionario la otra sería colocar una tubería la cual pudiera estar por la parte exterior y que pueda llenarlo desde la parte pues desde hasta afuera entonces vamos a hacer el desarrollo de esta otra tubería esta otra tubería vamos a entender cómo sería el viaje de esta tubería esta última tubería partiría recuerden que el tanque estacionario más o menos está a esta altura voy a hacer un ejemplo está como acá vamos a salir de acá vamos a llevar hasta la altura de del primer nivel y después por todo el primer nivel vamos a traer la tubería vamos a hacer prácticamente esta este viaje de la tubería para que nosotros podamos traer la tubería recuerden que esta tubería debe de ser completamente visible es una tubería la cual se debe de pintar en color amarillo para cualquier situación en este punto para que la tubería no fuera más larga lo que ya se puede hacer y lo que muchos hacen es que dejan aquí la toma hasta este punto para no seguir gastando más tubería y hacerlo más larga eso es lo que voy a proponer en este momento esta va a ser nuestra tubería aquí tenemos un codo aquí tenemos un codo capaz de 45 para poderle dar el giro otro codo de 45 otro codo aquí alguna unión capaz de brindada o buscar la manera en colocar un codo otro codo de 90 codo de 90 codo de 90 y codo de 90 hasta lo que sería la toma ahí está esta sería entonces la red que tendríamos a tener en cuenta si se dan cuenta hay que sacar distancias las distancias en este punto son un poquito mayor de distancias estamos hablando aproximadamente voy a ir haciendo algo este de un metro de acá para acá aunque tengamos en cuenta que estaba pegado de la pared del fondo estaríamos hablando de una longitud aproximadamente de dos metros dos es no dos diecisiete serían como dos veinte dos veinte este tramo de acá tendría como dos veinte después viene la altura para la altura pues aquí tengo yo aquí el corte estaba en este punto que es la la altura de la de la del enrasado hasta la parte de arriba son tres metros veinte y tenemos una altura de tres metros veinte después viene lo que sería las recámaras de este lado estos dos estos dos espacios que es el mismo eje de acá para acá sería un metro más dos son tres más uno cuatro y uno cinco tenemos aproximadamente en todo este espacio de longitud cinco metros de acá hasta acá después nuevamente unos tres veinte entre toda la bajada más la longitud tres veinte más esta inclinación esta última inclinación es como tres metros y como un metro más de tubería entonces en total esta tubería teniendo en cuenta todos los movimientos que va a tener uno más dos veinte más tres veinte más cinco metros más tres veinte más tres más uno en total tendré una longitud de ahí si me pueden apoyar cuánto nos quedaría uno más dos veinte más tres veinte llevamos seis cuarenta seis cuarenta más cinco once cuarenta once cuarenta más tres veinte serían catorce cuarenta no catorce sesenta perdón catorce sesenta catorce sesenta más cuatro metros en total estamos hablando de dieciocho sesenta aproximadamente la tubería que serviría para el llenado lo voy a poner acá la tubería que serviría para el llenado aproximadamente sería dieciocho sesenta metros vamos a hacer una una repasada a ver si no me equivoqué tres seis once catorce catorce si dieciocho dieciocho sesenta metros aproximadamente me pueden apoyar chicos cuánto les daría la longitud de pies catorce dieciocho punto sesenta por tres punto veintiocho y uno y uno punto uno me pueden dar cuánto les daría este valor utilizando esta fórmula cuánto les quedaría veintidós punto doscientos ocho no creo no creo porque son dieciocho sesenta y siete punto mil ochenta y ocho sesenta y siete punto mil ochenta y ocho ok ahí está ¿Qué carga? recuerden que la carga aquí lo voy a también denotar en este caso la carga recuerden que es el modelo de el tanque estacionario ¿Qué modelo estamos ocupando? un modelo trescientos y con estos datos nosotros vamos a sacar cuál va a ser nuestra tubería si no olvidar que ya no vamos a ocupar la tabla número tres vamos a ocupar la tabla número uno tabla número uno de tuberías de primera etapa o tuberías de llenado tenemos una longitud de sesenta y seis ahora sí no ya no me permitió con esta tabla voy a voy a utilizar el archivo completo ahí está eh voy a hacer un poquito más amplio ahí está lo que estamos buscando es una tubería de al menos sesenta y estamos de al menos sesenta y siete pies con trescientos de llenado sesenta y siete pies aproximadamente en este columna porque es lo que estamos buscando son aproximadamente sesenta y siete pies va a ser menos de setenta estoy buscando sesenta y siete pies aproximadamente menos de setenta y estoy buscando por lo menos ses este trescientos en modelo ahí sí automáticamente si se dan cuenta el modelo el de tres octavos no funciona el que nos va a servir es el de media pulgada de cuál va a ser la tubería mínima de media pulgada aún así no olvidemos que la normativa indica que es la tubería mínima entonces regresamos acá y esa tubería tendría una de media pulgada entonces voy a voy a marcar la tubería esta tubería propiamente iría sobre la otra la voy a la voy a esquematizar la voy a trazar lo voy a hacer en otro color para que podamos ver un poquito la diferencia nada más lo voy a hacer exterior para que nos podamos dar cuenta de qué tubería es estar la 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 es Ahí está. Ya ha acabado esa tubería. Seguirá detallando nuevamente. Bien, la tubería, perdón, voy a poner más grande. Tenemos un codo hacia arriba y la salida hacia la derecha. Ahí está. Para ejemplificar precisamente el viaje de la tubería, seguimos acá. Aquí tenemos nuevamente un codo hacia arriba. Y seguimos hacia el frente, con salida hacia el frente. Avanzamos todo esto, todo esto. Aquí tenemos una unión, más o menos a esta altura. Y hasta este punto ya tenemos nosotros acá. Un codo hacia abajo. Codo hacia abajo, con salida igual de frente. Y aquí nuestra llave y nuestra boquilla de llenado. Esta tubería va a ser toda en un diámetro de media pulgada. Para cada tramo hay que colocarle su tubería, media pulgada. Media pulgada. Media pulgada. Y media pulgada. Ya solo quedaría hacer el trazo de la parte del punteado. No sé, chicos, si tengan alguna duda o alguna pregunta. Chicos, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y por favor, si están viendo aquí. Gracias. Y por favor, si no hay que hacer la parte del mundo. Gracias. 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 Ahí está. Ahora sí ya solo iré colocando la letra G. Tanto la tubería de suministro hacia los muebles como la tubería de llenado de nuestro tanque debe de llevar la letra G que indique que es una tubería de gas. Reitero, esta tubería va a tener como elemento básico que deberá estar esta que estoy colocando ahorita pintada en color amarillo, no la hago en color amarillo acá porque no se miraría, pero pintada en color amarillo y visible completamente. Eso para evitar cualquier fuga. Las demás van a estar encofradas o colocadas, pueden embutir también dentro de alguna otra tubería como puede ser. Este algún tipo de acero, pero la recomendación es que esté lo más visible posible y los tramos que únicamente que estén embutados en concreto o dentro del muro sean los la menor cantidad. Necesario no sea tanto para para poder tener claro si puede existir en algún momento alguna fuga o algún algún escape del gas y se pueda atender de la mejor manera. Necesario no sea tanto para poder tener claro si puede existir en algún momento. Necesario no sea tanto para poder tener claro si puede existir en algún momento. Ahí está, pequeño manómetro que viene instalado dentro de la, el tanque estacionario. Listo. Bueno chicos, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.